¿Qué pasa chicos y chicas? Estamos aquí en otro vídeo especial para el canal, como veis el coche ya lo hemos pintado pero no os perdáis nada del vídeo porque os voy a mostrar todo el proceso completo para llegar a este resultado es un color rojo monocapa de la marca RM y a continuación os presentaré todos los materiales, herramientas y el proceso completo para dejar este resultado así que no os perdáis nada en el siguiente vídeo, vamos a ello bueno chicos pues ya estamos por aquí, vamos a meter el coche a la cabina, como estáis viendo le tenemos medio empapelado estábamos pintando dos defensas así que intentamos acelerar el proceso empapelándole afuera pero como veis ya le tenemos empapelado y nos vamos a ir al tema de la pintura que es lo que nos interesa en este vídeo lo primero de todo y lo más importante será el proceso de limpieza, empezaremos con el desengrasante, en este caso es el PK-1A15 es un desengrasante de la marca RM pero en este caso podríais utilizar cualquier otro y tendríamos que hacer el proceso que estáis viendo dos veces al ser posible el segundo paso sería utilizar una valleta atrapapolvo, en este caso es una valleta de la marca Carre Pire y simplemente tendríamos que pasarlo por encima de toda la superficie del vehículo y el tercer paso y el más polémico, nos desengrasamos bien la mano, nos la limpiaremos y la pasaremos con ayuda de aire por encima de todas las piezas que vayamos a pintar de esta manera evitaremos cualquier mota de suciedad, polvo que nos haya quedado porque ya sabemos que la mano es el mejor tacto que tenemos os enseño la fórmula que estáis viendo, todos los bases, aquí tenéis el precio que sale 91.54, 0.75 de cantidad, así que vamos a hacer la pintura como veis ya hemos hecho la pintura, simplemente nos queda removerla y mezclarla muy bien esto es muy importante para que todos los bases se mezclen perfectamente y salga la fórmula que queremos después simplemente lo echaremos en la pistola, nos ayudaremos con un filtro esto también es muy importante, la pintura tiene que ir muy bien filtrada y simplemente esto, después nos vamos a la cabina y ahora sí, nos ponemos la mascarilla, nos cerramos el buzo y empezamos a pintar aquí estáis viendo la pistola que utilizaremos, es una pistola de la marca Nesty Watt y en este caso es una pistola de barniz, pero la utilizaremos para aplicar el monocapa está utilizando un pico de 1.8 y lo aplicaremos a 2.4 bares lo primero que haremos será dar la primera mano de pintura esta mano será una mano de agarre que será menos cargada y mucho más rápida la segunda será una mano más cargada, mucho más lenta y esta es la que nos dará un efecto más espejo y que se vea todo cristalino un detalle importante que se me olvidaba y no sé si os lo he mencionado hemos añadido un aditivo rápido a la pintura esto quiere decir que cuando demos la primera mano, seguido vamos a dar la siguiente no vamos a tener que esperar ni uno, ni dos, ni tres minutos ahora sí, nos vamos a la segunda mano de pintura y como os he comentado, esta mano es la que nos va a dar un efecto espejo la vamos a dar a una distancia más cercana, mucho más lenta con la misma presión y mucho, mucho más lenta aquí está y Gracias. 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 Y aquí tenéis el resultado final. Como veis se puede ver todo totalmente reflejado, pero no dejéis el vídeo porque aún no hemos terminado, lo vamos a desempapelar y os vamos a enseñar el resultado final del todo. Gracias. 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 Bueno chicos, pues como veis ya lo tenemos totalmente desempapelado y está completamente seco, os lo demuestro, ahí podéis ver, y ahí veis como ha quedado totalmente seco, simplemente quedaría montarlo. Vamos a ver el otro lado, y si os ha gustado simplemente dejar un like, compartir y no olvidéis de suscribiros que es totalmente gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Gracias.